El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo En esta granja tiene una vaca, i-a-i-a-yo Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mumu, el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esta granja tiene una vaca, i-a-i-a-yo Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mumu, el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esta granja tiene un perro, i-a-i-a-yo Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene patos, i-a-i-a-yo Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuaca El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene un gato, i-a-i-a-yo Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene pollos, i-a-i-a-yo Con un pío, pío aquí, con un pío, pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío, pío El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Calma bebé, no llores más Yo te compraré un ruiseñor Si el ruiseñor no llega a cantar Mami, un anillo te va a comprar Si el anillo se torna el ator Entonces un espejo te compraré Si el espejo se llega a romper Una cabra yo te conseguiré Si el anillo se quiere mover Un toro con carreta yo te traeré Y si se llega a la volcán Un perro mami te va a comprar Si el perro no quiere ladrar Un caballo mami comprará Si el caballo no quiere trotar Sigue siendo el niño más bello que hay Chau que le войть No, no llores más bello que hay Ese noaría Un docshor devención Gracias por ver'll Sin olvidar Sin olvidar Sin expert